Hola, soy Pilar Serra, profesora del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Valencia. En este tutorial vamos a hablar de la nueva factorial de medidas repetidas. Al igual que en el tutorial previo, que era la nueva factorial entre sujetos, vamos a dividir la presentación en cuatro partes. La primera, que será introducción teórica. La segunda, que es la realización de la prueba, la ejecución de la prueba con el SPSS. La tercera, que es el análisis de los resultados, de las tablas de resultados que obtenemos de la ejecución de la prueba. Y finalmente, cómo escribimos los resultados de la misma. La prueba ANOVA factorial de medidas repetidas es una prueba que lo que hace es comparar las varianzas para hallar al final las medias de los diferentes grupos, o mejor dicho, de las diferentes condiciones que tenemos o que hemos organizado en nuestro estudio. En este caso, en la nova factorial de medidas repetidas, tenemos más de un factor, a diferencia de la nova de un factor de medidas repetidas. Es decir, contamos en nuestro estudio con más de una variable independiente o factor. Vamos a ver esto con un ejemplo. Podríamos en nuestro estudio querer analizar el efecto del peso en el dolor de hombro según se les haya aplicado a los pacientes que tenemos un tratamiento o intervención de fuerza o un tratamiento de flexibilidad. Especifico en la diapositiva que esto sería con un periodo de blanqueo, puesto que estamos aplicando la misma intervención a las mismas personas. Es decir, no estamos aplicando una intervención a un grupo y otra intervención a otro grupo, sino que tenemos un único grupo, le realizamos una intervención de fuerza, dejamos un periodo de blanqueo para que los pacientes o los sujetos vuelvan a la posición o al estado inicial del que partían y finalmente les aplicamos un tratamiento de flexibilidad. Vemos en el ejemplo, por tanto, que lo que estamos haciendo es valorar el dolor medido con una escala visual analógica durante la abducción de hombro. Como lo estamos midiendo con una escala visual analógica y puede tomar cualquier valor dentro de esa escala, es una variable cuantitativa, es nuestra variable dependiente cuantitativa en el estudio. Y esto se analiza según dos factores, en este caso factores intrasujetos. El factor 1 es el peso, que tiene tres niveles, es decir, le estamos pidiendo a las mismas personas que realicen el gesto de abducción sin peso, es decir, con 0 kilos, con 2 y con 5 kilos. Y el segundo factor será la intervención o el tratamiento recibido. Hay dos grupos o dos niveles que constituyen el otro factor intrasujetos, los dos niveles son fuerza y flexibilidad. Vemos que tenemos un único grupo, en este caso es gente que tiene tendinitis del supraspinoso y a la misma gente le estamos realizando tanto las pruebas con las tres condiciones de peso como les estamos aplicando el tratamiento, bien sea de fuerza o de flexibilidad. Al igual que hemos visto en el ANOVA factorial entre sujetos, lo que hace el ANOVA en las medidas repetidas es analizar la varianza. El objetivo es comparar las medias, pero para poder comparar las medias tiene que analizar la dispersión de los datos. Esta dispersión se organiza muy similar a lo que ocurría en el análisis de varianza entre sujetos. Vemos en la diapositiva que tenemos una suma de cuadrados total y en este caso dividimos la suma de cuadrados entre sujetos y la suma de cuadrados intrasujetos. Como estamos hablando de medias repetidas, únicamente nos vamos a fijar en las intrasujetos. Ya en el análisis de varianza mixto tendríamos ambos, pero como solamente tenemos medias repetidas, sería la suma de cuadrados intrasujetos que se divide en suma de cuadrados del modelo y en suma de cuadrados de los residuos. Como hemos dicho, la suma de cuadrados de los residuos se debe a la variación individual de los sujetos que componen nuestro estudio. Y la suma de cuadrados del modelo se corresponde con la organización de los grupos o de las diferentes condiciones que yo hago en mi estudio. En este caso, como tenemos dos factores, tenemos el factor peso y el factor tipo de intervención o tratamiento, tendremos una suma de cuadrados A que se corresponde con la de peso, una suma de cuadrados B que se corresponde con la de tratamiento y finalmente una suma de cuadrados de la interacción de ambos factores, es decir, la interacción del peso por el tratamiento. Y en la siguiente diapositiva pueden ver las ecuaciones que se necesitan para realizar ese cálculo de la suma de cuadrados. No vamos a profundizar más en el tema de la suma de cuadrados porque lo hemos visto detalladamente tanto en el análisis factorial entre sujetos como en el análisis de un factor entre sujetos e intrasujetos. Solamente vamos a decir que, al igual que en el análisis factorial entre sujetos, vamos a tener tres ratios F en el caso de nuestro estudio. Un ratio F que será el efecto principal del peso, un ratio F que será el efecto principal del tipo de intervención o tratamiento y un ratio F que será el que analice la interacción de ambos factores y simplemente recordar que se halla con las medias cuadráticas del modelo partido de los residuos que se obtiene de la división de la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Gracias. 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 Gracias.